¿Qué tal gente? ¿Cómo ven? Este video va a ser solo para ver lo nuevo Porque la verdad, he tenido un día de mierda No digas eso, papu Según he visto, por ejemplo, al Lego Le han puesto autos, carros Esto me importa una mierda ¿Esto qué es? Hay más skins, el plátano divino Y creo, debería estar en la tienda ya El Kratos ¿Qué hablas? No está Pero ya está Midas Fuck, cuesta dos mil No me troles Ah, pero creo que tiene un estilo, ¿no? ¿Vale la pena o no, gente? Esta gente, el dedo para metérselo por el culo Ah, mira Pero lo que sí va a llegar es Kratos, gente No sé si estuvieron viendo, pero en Twitter hubo un tren, pues, ¿no? Que decía Atención a todos los jugadores de Fortnite Pronto saldrá de vuelta Kratos en la tienda Por respeto a mí y a los OGs Queda totalmente prohibido comprarse el skin Aquel que compre el skin, su cuenta será permanentemente baneada Esto es un meme, ¿no? Es un meme, tranqui Pero sí, Kratos va a estar de vuelta De hecho, hay que ver todo lo que está allá Habrá gente que se la creyó, sí, sí, seguro Oh, este está grosso, ¿eh? Yo no he visto toda la leyenda de Cora Me vi como 11 capítulos Pero no porque era mala Sino que ya había estado viendo demasiado avatar Ya, bueno, acá está Mira, este skin Esta creo que sí está en la tienda Ha vuelto acá el palito, bot Ah, no, ¿qué sé, qué sé? Sí, está bien Y acá está lo que les digo Kratos Kratos bundle O sea, va a salir más barato Pero, gente, si no saben A los OGs nos han dado un estilo Acá está, gente A meter ese estilo de Play 5, gente, tranquilos Solo entrando en tu Play 5 te daban esto De hecho, hay que jugar una partida acá con Kratos Y está bien que no den nada Porque la verdad, a ver Es Kratos, loco O sea, no es un skin tipo las primeras Que dejaron de salir después de 2 o 3 años Han bufeado la DRAM Skins de Guardianes de la Galaxia, nice Esta la veo rara a su cara A este también, loco A este ahora lo veo más como el Harkonnen, loco De Dune Estas son las skins que ya están en la tienda Que creo que me han regalado, güey A ver, ¿ya ves? Cuidate, bro, muchas gracias Oh, gracias, Fortnite Y acá está la skin de mías que acabamos de ver Ah, estos son los superestilos Para cuando llegues a más de 100 niveles, ¿no? Ah, mira, y esto lo publicó hiper Porque de verdad se parece hiper este Cora, loco, cora, vamos Pero yo quiero a Ang, loco Esto quiero verlo porque ya está Mira, mira, gente Lo más chévere Se viene diversión, loco El plátano dice que te restaura vida con el tiempo Y te aumenta la velocidad Esto también ya está El agua control ya está, loco Esto quiero probarlo Esto lo voy a disfrutarme Porque Avatar lo vi el año pasado recién Ahí está esto, loco, mira Está la isla donde se encontró al Avatar, o menos Pero esto ya está en el juego Entonces quiero visitarlo Luego tenemos emotes Ah, mira, cosméticos de Reboot a Friend O sea, si es que tú invitas a un jugador A un amigo que no ha jugado a Fortnite hace tiempo Te dan esto, algo así, ¿no? Ya han hecho esto antes Dice El Reaper Sniper Ya no va a salir en rarezas poco común y raro Pero también van a salir menos Ok, ok Parece que han nerfeado esto, ¿no? Lo han revertido Se arrepintieron Esto lo habían nerfeado y ahora lo han revertido Lo han revertido A ver, espera ¿Cuánto me falta para conseguir a Cora? En seis días Y esto va a venir con un minipase, gente Atentos Eso sí me lo voy a comprar, loco Por cierto, gente Gracias a toda la gente que está jugando a los mapas Se nota que les está gustando Ya está el Songwars también, gente Si es que veo que sigue el apoyo, gente Esto del boleto dorado lo voy a continuar indefinidamente Pendiendo el apoyo, ¿ya? Y va a dar igual de dónde encuentran el boleto dorado, ¿ok? Así que sigan jugando Sigan tomando sus capturas Ranked sin calentar A la mierda ¿O no? A nada más calentar ¿Por qué escucho doble? Uy, no hay una semelagra ¿Están lo de las cabezas? Ya, mira Acá sale el que tiene más kills, ¿no? King Midas Oh Mira, gente, este es nuevo ¿Ahorita son gratis? Ah, no, no, no Cuesta 5 de oro Acá está la cabeza del palito normal La de aquí, no No voy a poner esta Ah, no Este está 15 Ah, y el sonito de Fulcudini Acá hay uno de Goku Y el sui Estos están caros, ¿eh? Ahora, lo que vamos a hacer pronto, gente Es que las cabezas tengan bonus Por ejemplo La cabeza del pescado que te dé No sé Pescados infinitos Durante 2 minutos O sea, no hacerlo tan, tan random Pero un toque, ¿no? Un par de minutos El de Goku que te dé doble daño Por un minuto ¿Me entiendes? Uy Y ya, ahora sí, ahora sí ¿Recuerdan que aún tienen un par de días Para encontrar los tickets dorados de este mapa? Ya, gente Les cuento mi triste historia Que comenzó ayer Esta semana Son días festivos Semana Santa Dije, voy a viajar A mi ciudad natal Donde está mi familia Chévere Compro mi pasaje Está caro Bueno, está bien Yo viajo de noche O sea, vas al bus Te duermes Y despiertas en tu destino Y estoy viajando De un lugar caluroso A un lugar muy frío Y me olvidé de ese detalle Y estuve con short En todo el viaje Y ahí te quedas de frío Fuck Y luego, ¿qué pasa? En la noche, loco Soñé algo Estaba ahí durmiendo Delante mío había un gringo Soñé que la rata de mierda volvió Y que se metió a mi cuarto Y mi gato estaba siguiéndola Y en eso se le escapa a mi gato Y el ratón se abalanza hacia mí Y yo le meto un patadón Pero adivinen ¿A quién metí el patadón? No fue a la rata Fue al gringo del frente No fue a la rata de mierda volvió Esfuerzo físico Mi cuerpo reacciona en la vida real ¿No? La mierda ¡Hala! Me va a matar No me afagas Me tomo esto porque creo que hay alguien Ya ves Entonces está bien Llego Y yo supuestamente Tenía todo ¿No? Para Prender mi compu Copiar mis archivos Y hacer lo mío ¿No? Que es un poco de editar Y luego streamear Entonces prendo mi compu Digo ok Voy a actualizar los drivers Porque esta compu Hace semanas que no la usaba Obviamente Lo prendo Y de la nada veo Y nada No actualiza Y me sale sin conexión Y checo No tenía internet Pero lo raro es que sí tenía wifi O sea sí tenía En mi celular tenía internet del wifi Y dije ¿Qué fue? El cable está mal Choco el cable Nada No servía ¿No? Y dije ok Voy a probar otro Quizás el cable que está mal Pruebo otro cable Nada Luego pruebo otro Que sí veo que sí servía Y nada Y es ahí cuando me doy cuenta Que no tenía internet por cable Y ustedes saben que en computadoras No hay wifi ¿No? Entonces ¿Qué hago? Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Reinicio el bueno de nada Aplasto un botón 10 segundos Busqué tutoriales Nada Entonces dije Fuck men Tendré que Esto se tiene que llamar a A no Un técnico Puta Y dije ya Que chucha De momento me voy a comprar Un adaptador de wifi Ese adaptador está acá Ahorita estoy jugando Mira Este es wifi Pero para eso ya se pasaba el día ¿No? Y para entonces no había dormido nada Porque normalmente Lo poco que dormí en el bus Fue que 5 horas Pero le dije Ok ya no importa Son cosas que pasan Cuando ya tengo el internet O ya me pongo a actualizar Veo que el internet estaba lento Obviamente porque era wifi Dije bueno es lo que hay Por lo menos tengo internet Por lo menos puedo transmitir No es del todo malo Entonces voy a conectar mi laptop Para poder transmitir Porque ustedes saben que mi laptop Es mi Con lo que transmito Y lo conecto a una computadora Y la compu es para jugar nomás Ok Prendo mi laptop La pongo y dije Mi cargador ¿Dónde está? No weón No había traído mi puto cargador Gente como siempre Les recuerdo Tener un creador ahí en la tienda No cometan el mismo error que yo No no le he puesto el código No Y se al igual que el gato happy Usas el code sejo con c y 3 al inicio Cejo C3 Joe Es cejo Yo exe 3 bro Ey es cejo Exe Joe I'm Sasha Gray If you don't know Cejo crack Cejo Cejo Aparte de llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos Lo dejé en Lima Ya ni modo Entonces No puedo transmitir con mi laptop No tengo mis botones No puedo poner Que tal gente como andan Con el sonidito Nada nada Eso nada Entonces Eh amigo Pensé que eras bueno Pensé que no me iba a hacer nada Pero Ahí está lo que dijeron De que ahora todos son Los snipers son morados Y ya pues no Al final actualicé todos mis drivers Estaba instalando Fortnite No saben lo que se demoró Prácticamente Desde las 12 del mediodía Hasta la hora que prendí Que son las 8 de la noche Recién pude instalar todo O sea Instale Fortnite Instale Valorant Porque íbamos a jugar con la gente Pero bueno Por lo menos esta compu Está O sea Está funcional Y el internet Tengo normal Ya está bien Entonces Como no podía transmitir Mientras descargaba Porque el internet era malo Decidí grabar Entonces gente Lo que han visto En mi canal de Sejo Juega Por ejemplo Eso lo grabé He jugado también God of War Por si acaso Y recién prendí Hace un par de horitas Para jugar el Valorant Que por cierto Me alegró de que No haya tenido tanto ping alto Pensé que iba a tener más ping La verdad Y eso es gente La historia de mi día Realmente no pasa cosas así Todo junto Porque incluso mi compu Estaba que no quería prender Ya habría sido el colmo O sea Hoy no fue mi día de buena suerte Pero Tampoco fue Mi peor día de mi vida Pues mi hermano Va a venir de Lima Creo que el jueves Y ya le dije que traiga mi laptop Digo mi laptop Mi batería Cargador Ahora tengo la Ajá Hace por mi compu Mi compu Necesita un mejor procesador Me he dado cuenta Tiene un buen A ver La hace Mira como Mira como Tengo la de 2080 Super La de 2080 Super Está decente O sea Hasta la actualidad Pero el procesador que tiene No es tan bueno ¿De dónde estás amigo? No me la digas No le he dado Oh en serio Ni siquiera he visto lo de Ang Creo que no han puesto lo de Ang Todavía Pero me gustaría ver lo de Korra ¿Saben si es que Korra está? O sea Lo del agua control No podías matarle al goyo Todavía no está Tampoco lo de Korra Hay que cambiarnos de skin A ver la que me han regalado ¿Qué se supone que es este? Air Floriano Tiene estilos ¿Qué les gusta? Esta se llama Eclipse Ok Ah mira Ambos son como de la misma clase De goma Ah mira Este está bueno ¿Cuánta gente hay jugando sin construcción? Ranked 25.000 Lol ¿Encontrará? O sea gente No puedo hacer ni predicciones Ni nada Ala Ya tengo 4.500 de oro Ah mira Te vende sniper esta Fuck Quiero comprarle Debería abrirse Cuando recién cierre esta zona En un minuto y medio ¿No? Mira el plátano A ver ¿Le compro esto? Si ¿No? Me como el plátano Me sigue curando Es como un sorbete Y te da como un bonus de salto A ver Demorará ¿Qué? 30 segundos será ¿No? Ok Pero no sé cuántos puedes llevar a la vez Está muy tranquila la isla Anda men Ala Buenísimo Ah estaba Mira está con el plátano Mira 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 Chuyo con razón vino con todo O sea cuando salga Cora Va a salir Ang supongo Va a salir todo lo de Lo de Avatar Seis días El lunes Se cuidan El suger del día Diego Edwani Se cuidan Hasta el próximo chum